A ver, súbase un poquito para verle la playera. Ricardo, déjanos ver tu playera. Ahí está. ¿Quién es? ¿Cómo así, oiga? ¿Plato o plomo? ¡Guau! Oigan, ¿dónde consiguen sus playeras? Son bien chidas todas. A ver, ¿a tú qué traes? Yo traigo a lo mero intelectual, sí. A lo mero intelectual. ¡Ay, soy intelectual! ¿Qué nos traes, mi querido Ricardo, en tus expedientes secretos? Venga, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A todos. Antes de empezar, me gustaría platicar algo así rápido de la compañera Xochitl Galvez. Cuando ella llega a la Comisión de Desarrollo Indígena, yo trabajaba ahí. Y me acuerdo que una de las primeras disposiciones que tuvo fue quitar todo el mobiliario que había en su oficina y traer mobiliario nuevo y además, evidentemente, muy caro. Es que es muy popular la señora, es del barrio, según ella. Por eso nos podemos dar cuenta del tipo de... Sí, del tipo... No, pero llevó un mobiliario hecho en comunidades indígenas. Sí, sí, ándele, sí. Ya no justifique, no. Oye. No, 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 no. Pero llevó hasta tapetes de temo haya vendidos en casa las lomas. Sí, pues sí, los pagó. ¿Y quién los pagó? ¿Quién sabe? Usted, señora, justificando al lado. Adelante. 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 Sí, bueno, hoy vamos a hablar de algo que hemos más o menos platicado en algunas otras ocasiones, que es el colectivo CEMEFO, que fue un colectivo de artistas surgido en la década de los 90, precisamente en estos periodos, ¿no?, de inicio de las cuestiones neoliberales, de la violencia cotidiana y también de alguna manera de la protección del Estado a ciertos grupos de artistas. En ese contexto surge el grupo CEMEFO, que era en primera instancia un grupo de performance que se presenta por primera ocasión en un espacio llamado La Quiñonera, con un performance muy recordado de nombre Viento Negro. Y digamos que toda esta primera etapa hasta, digamos, una de las exposiciones más recordadas en el Museo de Arte Carrillo Gil, que se llamó Lavatio Corporis, y que, entre otras cosas, pues presentaba un carrusel hecho por caballos disecados, caballos reales disecados. La estética del CEMEFO, pues versaba precisamente sobre eso, sobre el uso del cadáver como materia para poder exponer, pero también sobre una situación que tenía que ver con la violencia que se estaba viviendo, que venía surgiendo en esos entonces. No es comparable con la violencia que tenemos hoy en día, pero sí era una violencia que rompía con, digamos, los esquemas cotidianos que se tenían hasta entonces. Entonces, personas como Juan Manuel Pernas, como Mónica Salcido, como Erick Abule, como Juan García Zabaleta, como el doctor Angulo, como, evidentemente, que Teresa Margolles, que era quien lideraba el colectivo, pues formaron o rompieron, digamos, lo que estábamos acostumbrados a ver en las salas de museo o en los encuentros de performance. Habría que también considerar otros artistas que no pertenecieron al grupo, pero que fueron contemporáneos, como Rocío Bolívar, como el colectivo Binaria, como la misma Marta Pacheco, que desafortunadamente falleció hace un par de días y que su estética también era muy necesaria y muy cercana a lo que presentaba hace medio. Entonces, el uso del cadáver, el uso de la ropa de los cadáveres, lo que estábamos viendo ahí es un video que fue tomado en una galería en Polanco, que precisamente presentaban la ropa o exhibían la ropa de los cadáveres. Pues bueno, vino, digamos que a escandalizar, pero también a quebrantar este arte un poco somnífero al que se había entrado en la década de los ochentas. Entonces, a mí me parece muy relevante hablar de un grupo como CEMEFO. Decir que hoy, por ejemplo, Erika Bulle, que era una de las integrantes, pues forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que Mónica Salcillo es investigadora en la Universidad Nacional, que Juan Manuel Pernas es un primer actor de teatro y evidentemente la artista más importante en estos momentos de nuestro país que es Teresa Margoyes, pues surge, ¿no?, de ese grupo que en algún momento llegó a tener hasta 20 integrantes, sobre todo porque eran quienes hacían los performance y quienes apoyaban con la música. Gente, por ejemplo, de Oxomaxoma también llegó a colaborar por ahí con el grupo con el grupo CEMEFO. Entonces, yo sé que pues no es del agrado de muchas personas que causa escozor de repente recordar sus presentaciones o recordar lo que ellos tenían planeados como presentaciones que de repente pues la censura no los permitió llevar a cabo, por ejemplo, en museos como el Exteres Arte Actual o en algunos otros espacios que en los cuales incluso los integrantes de CEMEFO pues llegaron a tener pues conflictos digamos pues violentos con la gente que acudía a verlos en sus diferentes presentaciones. También recordar que de repente fueron un mito de sí mismos y que sus presentaciones ya incluso la gente se quedaba afuera, ¿no? Pero además en una época en la que era complicado enterarse de estos artistas underground aunque después bueno, pues fueron becados por el sistema pero que en algún momento pues vinieron a romper todo ello. Se conocen en la Facultad de Filosofía de la UNAM después empiezan a tener reuniones en el manicomio de la Floresta que estaba ubicado en el centro de Tlalpan que es de donde estamos viendo estas imágenes. Trabajaron con Gurrola, trabajaron repito con músicos muy importantes de la época y hoy muchos de ellos pues todavía siguen trabajando. Juan García Zabaleta por ejemplo que vive en Canadá pues todavía sigue generando cuestiones creativas por allá y pues bueno a mí tuve la iniciativa de hablar de este grupo que ya lo habíamos mencionado sobre todo por la muerte hace un par de días de Marta Pacheco que por aquí tengo un catálogo de una de las exposiciones de Marta Pacheco y pues desafortunadamente murió ella muy cercana a Teresa Margolle hasta aquí quisiera mostrar rápidamente el catálogo de esta exposición de Carrillo Gil muy recordada todavía que estaba al abateo Dicen que la exposición era no nada más para ver sino olía bastante fuerte los cadáveres de los caballitos no estaban bien curados y sí olía un feito también una exposición que hicieron de un sillón que fue forrado con pues con vísceras con vísceras de animal y evidentemente el aroma pues era bastante fuerte que es una de las de las particularidades de este arte digamos Disruptor Sí, claro que es no nada más bueno o atacar los diferentes sentidos a través de los cuales nosotros podemos apreciar algo no solamente la vista sino también evidentemente lo sonoro el tacto el olfato y pues me parece que en ese sentido Semefo pues lo logró lo logró lo logró y además hacer que hablaran de ellos que se hablaran un poco del arte que se estaba generando en ese momento que repito desde mi punto de vista pues estaba un poco pues apagado y que todas estas personajes de performance incluyendo repito a la congelada de uva por ejemplo a la gente del no grupo a la gente del sindicato del terror pues vinieron a romper todos estos viejos esquemas al igual que nuevos espacios la quiñonera el exteresta posteriormente el eco y el foro alicia el tutti frutti todos estos lugares en donde se presentaba perfecto perfecto Ricardo mi querido Rich que conste que lo dejé hablar no me estuve si no luego me regaña este menso adelante sus redes maestro pues en twitter gracias que me lo pusieron ahí porque no me lo sé y en facebook pues está Clotomedia que uno de los videos que estábamos viendo es del documental precisamente este sobre ese mefo que producimos este año perfecto ahí estamos vamos